El arte circense es un modo escandalosamente productivo para estar en forma Paul Fitness School, tonifica tu cuerpo mejor que en ninguna otra parte Antes de iniciar con el plato fuerte de nuestras rutinas, vamos a hacer workout Uno, dos, tres Luego, aprenderás rutinas de danza aérea Aros Y Paul ¿Qué esperas? Ven a tu clase muestra gratis Llámanos para más información al 625-104-8188 Tenemos clases temprano de 8 a 11 de la mañana Y por la tarde de 4 a 8 de la noche Te esperamos en Paul Fitness School Y te esperan sus instructoras Claudia Domínguez y Laura Domínguez Visítanos en Privada de Mariscal Interior 6 en Colonia Dublán O síguenos en Facebook Paul Fitness School